Es Christopher Paniagua Sánchez, yo soy desarrollador web, desde hace un rato tengo trabajando con Vue.js, pues la verdad es que empecé a trabajar con él y fue un framework del que me enamoré por completo, pero ya sin evangelizar, pues nada, la verdad me parece un framework bastante bien, que hace las cosas, la implementación de manera muy simple, muy sencilla, y pues precisamente uno de sus características principales, pues es el tema de la reactividad, ¿no? Que es una característica que la vemos, pues también en otros frameworks, ¿no? Como Angular o React, pero lo que vamos a hacer en esta charla es hablar específicamente de cómo trabaja la reactividad con Vue. Y pues bueno, para esto yo creo que es importante regresarnos un poco a cómo trabajábamos antes o cómo se hacían las cosas antes de que existiera, bueno, el término de reactividad siempre ha existido, pero que existieran estos frameworks que nos hicieran la vida más fácil. Entonces, para eso preparé por acá un pequeño ejercicio, vamos a verlo por acá, nada, si ven por ahí mi pantalla o no, me dicen, por favor. Y pues nada, vamos a ver primero cómo sería la reactividad o cómo funcionaría una pequeña aplicación, pues aquí es bastante simple, tenemos nada más tres variables, x, y, y, z. Cada una depende, x, pues tiene un valor que ya está definido por defecto, pero también el usuario puede modificarlo por acá. Pero también tenemos la variable y y la variable z, que básicamente son dependientes del valor que tenga x, ¿no? Entonces, ya viéndolo en el código, aquí sin ocupar nada de, nada de ningún framework, aquí todavía no estamos ocupando Vue, aquí es puro vanilla. Entonces, toda esta, esta sección de código que es sin reactividad corresponde precisamente a esta, a toda esta sección que tenemos acá. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es declarando una variable x, que con un valor de 10, luego declarando la variable y, que tiene el valor de x multiplicada a 10, y luego la variable z, que es x, que multiplica a y. Entonces, pues vaya, aquí ya tenemos, bueno, nada más déjenme por acá, corrijo, porque esto no es. Acá, acá es x por y. Ya, nada más era ese detallito. Entonces, tenemos a x, a z, que multiplica a x por y, y, pues bueno, ahí vemos que ya, si nosotros imprimiéramos la variable y, pues nos daría como resultado 100, ¿cierto? Y si imprimiéramos la variable z, lo que nos daría como resultado, ya teniendo un valor para y, pues sería 1000. ¿Qué pasaría si nosotros después cambiáramos el valor de x a 5, por ejemplo, y volviéramos a imprimir y? ¿Qué es lo que pasaría? Se imprimiría 50, que es como que, digamos, un poco lo lógico, ¿no? Si ya definimos que el valor de y debería ser x por 10, pues cuando nosotros volvemos, si le agregamos otro valor a x y volvemos a imprimir y, pues algo lógico o algo que podría comprenderse dentro de la lógica de lo que tendría que pasar, pues es que se imprimirá aquí 50, ¿no? Que la variable y fuera reactiva a los cambios que hay en A. Pero, pues, esto vanilla o JavaScript de forma natural, pues no lo trae integrado. Y por eso es que pasa esto. Nosotros, si queremos que la variable y y la variable z surjan o vuelvan a tener los cambios, pues lo que tenemos que hacer es volver a hacer la asignación. Entonces, una vez haciendo eso, es cuando ya y y z vuelven a los valores que deberían de tener. Miren, si lo comentamos y vamos aquí a la parte del código, vemos que se queda con los valores anteriores. 100 y 1000. A pesar de que nosotros aquí ya modificamos x. Pero cuando hacemos la reasignación, obviamente eso, pues eso ya surge un efecto en nuestras variables y ya lo podemos ver acá en la vista. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si el usuario cambia ese valor? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos anteriormente? Pues es agregar un listener al input o a lo que sea que nosotros quisiéramos escuchar de nuestra vista. Y, pues, a partir de ahí, realizar la acción que correspondiera, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es utilizar precisamente un listener para el input que tiene nuestro número x. Y vaya, lo que hace es que cuando cambia, le vuelve a asignar el valor que está recibiendo, se lo asigna x. Y, pues, volvemos a hacer la asignación para que, como les había dicho, esos cambios surjan efectos también en estas variables que son dependientes de x. Y, por último, pues, tenemos esta pequeña función renderView que lo único que hace es volver a dibujar los elementos para que cada vez que nosotros estemos cambiando acá, pues, esos cambios se vayan reflejando en la vista. Esto es como nosotros hacíamos las cosas cuando no teníamos frameworks, cuando teníamos librerías que nos permitieran trabajar, pues, nuestras variables y nuestra vista de forma reactiva. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer que nuestra aplicación fuera más reactiva, pero sin llegar aún a algún framework. Entonces, para eso, nos voy a bajar un poquito por acá. Y, pues, es básicamente esta sección. El que tenemos acá que dice imitando la reactividad. Como ven, hace exactamente lo mismo, pero la forma en que lo hace es completamente diferente y ya lo vamos a ver acá. Aquí lo que estamos haciendo es que a la variable a, y, bueno, regresándome un poco acá, pensando qué sería lo más eficiente, pues, es que de alguna forma esta reasignación que nosotros estamos haciendo, pues, pues, la tuviéramos almacenada en alguna función y que cada vez que nosotros hiciéramos algún cambio en la vista, pues, esos cambios surgieran en las variables de forma automática, ¿no? Y sin necesidad de volver a escribir como tal la asignación. Entonces, para eso, y hacerlo de forma un poquito más óptima, pues, lo podemos hacer así, ¿no? Limitando la reactividad. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es declarando una variable otra vez de nuevo a con un valor de 10, pero esta vez las variables b y c las estamos declarando con un valor nulo. ¿Por qué? Porque para esas variables nosotros ya sabemos que son dependientes de la variable a. Entonces, estas variables las vamos a declarar como un watcher, el watcher b y el watcher c. Entonces, esto lo que nos va a permitir es que cuando, cada vez que nosotros cambiemos la variable a, podamos ejecutar estas funciones de nuevo y, pues, que las, el resultado de b y el resultado de c se actualice de la misma forma. Para eso, yo lo que hice acá, pues, otra vez tenemos la función render, hace prácticamente lo mismo, nada más hace, obtiene los elementos que necesitamos de la vista para dibujar las variables dentro de ellos. Y lo que tenemos aquí es una función record que lo que hace es guardar todos nuestros watchers, todos los watchers que nosotros tengamos. Si nosotros tuviéramos aquí más variables que dependieran de a, pues, serían más watchers que nosotros tendríamos que agregar. Entonces, imagínense hacer esto acá arriba, ¿no? Tener que repetir siempre los watchers que nosotros o las asignaciones que nosotros tengamos que hacer. Bueno, para eso nos va a servir esto de los watchers. Una vez que nosotros ya definimos los watchers, definimos esta función que va a guardar los watchers en un pequeño arreglo que nosotros vamos a tener modificado por acá. Después, nosotros vamos a tener esta función importante que es iniciar el estado. Lo que vamos a hacer en esta función de iniciar el estado es básicamente ejecutar todos los watchers, todos los observadores que nosotros tenemos declarados en nuestra aplicación. Y una vez que se han declarado todos esos observadores o todos esos suscriptores de nuestras variables, de nuestra variable A en este caso, pues, después de eso ya vamos a poder hacer el render y que se vuelva a modificar o que se vuelva a pintar la información de nuestras variables. Ok, pues, ya para esto, pues, ya si lo vemos en la práctica, cuando nosotros modificamos desde este lado la variable A, pues, vemos que estamos llamando aquí un event listener, que también está observando los cambios dentro de ese input. Y lo único que estamos haciendo ahora es reasignar la variable A. Aquí ya no estamos reasignando la variable B ni la variable C. Entonces, lo único que estamos volviendo a hacer es iniciar el estado de la aplicación otra vez. Y, pues, eso es a grandes rasgos o, digamos, de manera muy básica, cómo podría funcionar la reactividad, pues, de forma más óptima, ¿no? Sin que nosotros tengamos que hacer reasignaciones cada vez y tengamos que, pues, nada más que nada de eso, reasignar cada vez las variables que nosotros tengamos que volver a ponerles un valor cada vez que la variable de la que dependen haya cambiado. Entonces, esto lo hace de forma muchísimo más óptima. Pero ahora vamos a ver cómo lo hace Vue. Y ya entrando ahora sí en tema, ¿no? La reactividad con Vue, pues, es algo realmente bastante, lo implementa de una forma bastante sencilla. Y, pues, nosotros ya no tenemos que usar document prácticamente para nada. Ya no tenemos que hacer el render nosotros como tal de la, pues, de las variables o de la información que nosotros queremos pintar, sino que eso ya va a suceder de forma, pues, ahora sí, completamente reactiva. Vamos a ver nuestro template. Como ven, acá tengo mi div, id app, que es donde estoy creando el componente de Vue. Y, pues, básicamente aquí, como ven, ya no tengo un label con un ID. Ya no lo necesito. Ahora tengo, pues, nada más declaro la variable como la sintaxis, la que nos marca Vue. Entonces, estos delimiters los podemos cambiar. No es necesariamente que sean llaves. Nosotros podemos cambiar esos delimitadores en la configuración de Vue. Pero es la forma en que nosotros podemos usar variables que tengamos en nuestro JavaScript. Usarlas en el template, pues, ya para poder mostrarlas al usuario, ¿no? Entonces, como ven, aquí nada más estoy importando la variable B y aquí importando la variable C. Y aquí le estoy diciendo el input con esta propiedad de Vmodel, que prácticamente esta Vmodel es lo que nos permite hacer el binding, hacer la conexión entre la variable y el valor del input. Entonces, nosotros le estamos declarando a Vmodel que va a ser la variable A. Bien. Ahora, ya yéndonos al código, algo bastante más sencillo que los códigos que nosotros vimos acá, pues, es nada más este pequeño fragmento. Si vemos acá, nosotros estamos declarando en data. Si ya están familiarizados un poco con Vue, ya sabrán entender un poco esta estructura. Pero básicamente es una estructura básica en la que nosotros podemos crear un componente de Vue. El es el elemento en el que nosotros vamos a, en el que vamos a estar trabajando en el HTML. Como ya vimos acá, tenemos el ID de app. Y, pues, lo estamos haciendo referencia a ese elemento. En data vamos a declarar todas las variables que nosotros queramos que sean reactivas. O sea, que nosotros queramos que cuando su valor sea modificado, ese mismo, ese valor también se vea reflejado, pues, en la vista, ¿no? Entonces, más abajo tenemos estas propiedades, esta propiedad de computed. Es aquí donde surge una de las grandes, pues, proezas de Vue, que son estas variables computadas, que básicamente lo que nos permiten es declarar variables de las que su valor dependen de otras, ¿no? Esto lo que nos va a hacer es que cada vez que nosotros cambiemos A, automáticamente el valor de B, pues, se va a actualizar y va a hacer lo que se supone que tenga que ser, ¿no? A igual a A por 10. Entonces, lo mismo para C. Va a ser que cada vez que se modifique A o cada vez que se modifique B, se retorne un nuevo valor y, pues, sea exactamente lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, amigos, ya nosotros si lo vemos en la práctica, pues, vemos que la implementación de la reactividad con Vue es bastante, es bastante sencilla y, de hecho, bastante rápida, además. Si nosotros ya cambiamos, le ponemos, por ejemplo, un 15, nosotros ya no estamos utilizando document para decirle que el valor ha cambiado, porque nosotros ya estamos vindeando la variable aquí con VueModel y automáticamente ya están surgiendo efectos, pues, los cambios en todas las variables B y C que son dependientes de A. Entonces, esto es básicamente cómo se implementa la reactividad en Vue y, pues, la forma tan fácil en que podemos trabajar con Vue para no tener que estar haciendo, pues, todo lo que vimos acá arriba, ¿no? Ahora, ya casi para terminar y para que entiendan un poco más cómo es el concepto de toda la reactividad, pues, está este pequeño diagramita que, de hecho, ustedes lo pueden encontrar en la documentación oficial de Vue y, pues, es prácticamente o muy parecido a lo que nosotros hicimos imitando la reactividad, pero, obviamente, Vue lo hace de una forma muchísimo más sofisticada y, pues, más complejo, ¿no? Como tenemos aquí, ustedes vieron que teníamos data y en data Vue lo que hace es utilizar el Object Defined Property para pasar para cada una de las propiedades de data y asignarles un Getter y un Setter. Esto lo que va a hacer es que cada vez que el Setter sea, pues, sea ejecutado, esto se notifique a los observadores y a las dependencias que, vaya, valga la rondancia, que sean dependientes de la variable que se acaba de actualizar y, pues, al mismo tiempo, una vez que el Watcher ha hecho los cambios que tiene que hacer en dichas dependencias, va a hacer el render de la aplicación y, pues, esto va a hacer que una vez que nosotros ya renderíamos de nuevo la aplicación, algo que utiliza Vue.js para hacer los cambios de forma mucho más óptima también, pues, es utilizar un Virtual DOM. Si ustedes saben qué es el DOM, pues, ya les va a ser mucho más fácil entender este par de conceptos, pero ahorita se los voy a explicar de forma muy rápida también. Y, básicamente, este es el ciclo de, pues, de vida de la reactividad con Vue. Nosotros podemos ver aquí que si algo cambia en los datos, pues, eso se va a modificar en la vista y si algo cambia en la vista, pues, eso se va a modificar en los datos, ¿no? Este concepto es un concepto que se llama Two-Way Data Binding y que nos permite trabajar bajo el modelo o bajo el patrón modelo-vista-vista-modelo y es prácticamente que cualquier cambio relacionado con los datos que afecta al modelo se propague de inmediatamente a la vista y de igual forma al revés, ¿no? Que cualquier cambio realizado en la vista se propague inmediatamente en el modelo. Bien, pues, ya casi terminando lo que les decía del DOM y el virtual DOM. Son algo, un factor muy importante porque, como ustedes vieron en los ejemplos pasados, yo utilicé document, pues, varias veces para poder hacer el render. De hecho, usé document para poder hacer el render de cada uno de los elementos. Entonces, utilizar un virtual DOM, bueno, primero decir que el virtual DOM es la columna vertebral del rendimiento en VueYS. De esta forma evitamos el mal desempeño de buscar y actualizar múltiples nodos en una aplicación a gran escala. Es lo que les decía, imagínense que si tenemos más nodos que actualizar, que yo tenga que usar document cada vez que tenga que actualizar uno de esos nodos. Entonces, un virtual DOM hace que este proceso sea muchísimo más rápido. Como ustedes ya sabrán, el DOM, pues, es el document object model, que es básicamente el objeto que define todos los elementos que nosotros tenemos en nuestro HTML y, pues, les da, como veíamos acá en el virtual DOM tree, les da una estructura de árbol en el que básicamente cada elemento, pues, tiene hijos y tiene padres, ¿no? Si nosotros representáramos ese DOM con un objeto de JavaScript, pues, es lo que nosotros conoceríamos como un virtual DOM y es como estamos viendo por acá. No sé si lo ven en la imagen del medio del segundo ejemplo. Ahí es donde estamos teniendo un virtual DOM, que es básicamente una propiedad que tiene un tag, que es un H1 y tiene children's, que es el texto, o ahí podría tener children's, que pueden ser otros tags, ¿no? Y así se va haciendo la estructura como si fuera un árbol. Prácticamente esto es lo que permite a Vue ser bastante rápido a la hora de hacer cambios, que básicamente nada más tiene que comparar en los nodos, primero en el virtual DOM, cuáles son los nodos que han cambiado y una vez que sabe exactamente qué nodos han cambiado, ya hace el cambio directamente en el DOM. Pues, nada, chicos, yo creo que eso fue todo hasta ahora. Espero que les haya servido de algo esta pequeña explicación de la reactividad y cómo funciona en Vue. Gracias. Gracias.